¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Somos Los Días! ¡Postas! ¡Eh! 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 Bienvenidos a todos a otro episodio más de... ¡Los Días! ¡Qué rayos de vaso! ¡Mío! ¡Está en la lenta! Ok, sepa, sepa. Primero, primero, gracias a todos por iniciar este podcast, un podcast más. Ah, un jueves más. Qué bueno tenerlos aquí. Hoy el podcast es limitado. Estamos los días. nos falta y voy a decir nos falta las adriana no está adriana no está se excusó bueno bueno se excusó una excusa que usó ahí pero vamos que la vamos a excusar por el día de hoy y no es que cuando antes de hacer porque hay alguien que tiene prisa por hacer este podcast tengo sueño mira ustedes no saben toda la shit que hablo antes de empezar el podcast estamos aquí sentados como hace 15 minutos como está en busca ahí está no lo dije yo no lo dije yo él contándonos de cómo le fue en la cita de él cómo te fue en la cita que si quién el podcast que él estaba escuchando que si escuchen escuchen el sesión Dios mío le voy a explicar que hoy tuvo una cita mi cita de la operación de los ojos como yo sé que muchos se están preguntando y debe ser algo un tema que un tema que todo el mundo debe estar preguntándose oye cómo va a ir a Alex con la cita después de la operación pues hoy fue mi cita después de mes y medio y pues tú sabes uno va como un poquito preocupado que salga todo bien porque tú sabes aparte de que uno paga un dinero pues con los ojos que si se te echaba algo y todavía es la hora que yo no he recuperado la vista el 100% y uno dice ¿será que algo falló en el láser? y me está explicando la doctora que es así que es normal que por la condición que yo tenía que tampoco era la más grave dice que pues se tarda mucho más en llegar a un 100% de la vista yo de cerca veo súper bien pero el de lejos es el problema que poco a poco se va corrigiendo y es verdad si ya puedo leer las tablillas en la carretera veo los años y todo pero cuando es algo bien de lejos si es como que un poquito borroso antes no veían las luces antes todavía no las ve ¿cómo que las luces? todavía no las ve yo siempre siempre las he visto ¿siempre las has visto verde? siempre no yo siempre y nunca me he comido una luz ¡Cota en Busteros! el hecho es que gracias por estar aquí que bueno que estén otro jueves más de podcast de los días nos encantaría que usted si de momento su corazón así lo dicta usted deje un comentario de momento y yo pues poder ponerle déjame ver que le puedo poner para algo algo bonito algo bonito no hay nada bonito no hay nada bonito aquí en los comentarios pero bueno espérate yo voy a leer entonces comentarios porque yo tengo comentarios aquí por favor léelos léelos que Girelli está loca porque tomemos tiempo tiempo que es lo que Girelli está loca ok Alejandra Cotto ajá ¿qué puso Alejandra? Alex no se siente espérate 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 no le digan así a Alejandra vamos que Alejandra es del corillo Alejandra me la respetas me la respetas ¿puedo leer ya? Alex no se siente a orinar pero se echa nenuco antes de acostarse a dormir ¡cafre! ¡literal! mira a ti a mí me pregunta ajá ¿tu papá en serio se pone nenuco? yo sí yo te puedo estar tirando una foto de la botella que tiene en el baño y del relleno de polvo que deja en el piso mira tú sabes que alguien puso que eso da cáncer deja de estarte poniendo polvo de ese era el polvo da cáncer el sillajillo da cáncer el perfume da cáncer pero mi pregunta es la suegra la suegra son un tanto que papi fastidia de que hoy los baños recójalos cuando yo entro al baño de mami y papi la ma es tuya de un relleno yo veo lo que veo es polvo en el uco en la en la en la bañera en el piso en la pesa en la pesa en la pesa está la marca de los pies lleno de talco ¿cómo ve? ¿cómo ve? ¿cómo ve? ¿cómo ve? los deditos los pies míos Dios mío en serio en serio a mí me gusta me gusta echame taquito papi se baña tarararara pu pu tú sabes que tú sabes que no confesiones a ver si tengo un vértigo confesiones confesiones déjame ver no tengo un vértigo este es más o menos confesiones de Alex Díaz confieso que cuando a veces abro el talco tú le das como un poquito vuelta y están todos los puntos si están blancos yo le hago a ver el confesiones mías confesiones mías confesiones mías lo admito lo admito eso no en nada soy un cafre pero vamos tú quieres hacer eso hazlo pero límpialo bueno límpialo pero sabes una vez yo me acuerdo en Corozal que estaba la huella de él blanca en la en la blanca blanca no tiene que ser este clear porque blanca como un callo en la alfombra en la misma alfombra de la ducha estaba un pie estaba un pie apartado ahí quiero que yo te diera hasta una foto si ah la alfombra si si es verdad es verdad este y antes antes una vez a mi me dio pero dejé de usarlo porque eso si me dio como una reacción alélica pues yo soy alélico el el talco este que es como que es amarillo es de es que el trató muchas versiones para qué para los pies yo me lo ponía en los pies como como un poquito de olor pues yo tengo mis trucos para los olores yo soy un maniático para los olores pues yo me echaba el talco este que es amarillo de baking soda como el de baking soda pues ese yo me lo echaba pacho me dio una reacción alélica y tuve que dejarlo usarlo pero el taquito ese de bebé es un éxito Dios santo señor y el nenuco el nenuco por todos lados por todos lados eso se va hasta entre medio de las nalgas celeste puso me encanta adriana de álex y los chistes de álex buenísimos esta vez muchas gracias como que se llama celeste celeste aplauso para celeste no se lo mereció cuando me tiran flores a mi doble de aplauso para celeste usted es la mejor usted es la mejor el nenuco adriana ha hecho muy buen papel con su personaje y disfraz este fue rock and roll pr que puso rock and roll tengo el dedo ya puesto en los aplausos cuenta girelis está disfrazada de coqui cubano se lo mereció se lo mereció adriana mejor eso mejor eso lo que me dijeron en la fiesta de halloween yo creo que lo mal entendiste él puso debió haber puesto de coqui cubano no coqui cubano porque está verde y entonces tiene el sombrerito como cubano no es coqui cubano nene anyways cuando yo llegué a la fiesta ya todo el mundo sabía cuál era mi personaje nadie tenía dudas ajá pero llegó un compañero que se vistió de flint rider y otra compañera que se vistió de rapunzel nos falta el pascal y me vinieron todos a mí y yo no 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 es pascal y me tiró una foto en el hombro del compañero que se vistió de flint rider como pascal so si pobrecita me han dicho otras cosas que otras cosas te han dicho no eso fue por eso que además de eso me dijeron pascal entonces pusieron adriana está disfrazada de que se va de viaje y que quiere que la dejen dormir como que se va de viaje ah hola si porque tenía todo el outfit leira está de mini con el mínimo esfuerzo y gru se disfrazó de alex jajajaja esperate tenemos que ver aquí tú sabes que debimos ¿quién puso eso? rock and rollero PR Cállate 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 Él dijo que lo debimos haber puesto de pitbull El cantante Lo que tenía que ponerle la gafa y ya Comentario, comentario, comentario Mira, este es bien lindo Que chulerío y Adrián habló mucho De verdad que entró en personaje Hoy se la comió Pues si estaba haciendo de papi No podía callarse Un aplauso para ella ¿Quién puso eso? Ay, espérate Carol González Un aplauso para ti Jorge puso Alex dice que duerme como un bebé Por eso se mea ¿Quién puso eso? Por favor, ¿quién puso eso? Ay, Dios ¿Qué pasa? Necesita pampe Necesita pampe Y la cremita esa que le puso a un bebé ¿De citín? Jorge, no me da gracia Jorge, no me da gracia Te pusieron otro Ay, no Jira está disfrazada de Kenepa De Kenepa chupa Claro que no Porque puedes verle Todavía no me ha dado vida A ver, a ver, a ver Sí, pero yo vi una foto Yo le hice feo para la fiesta de disfraces Pues la cosa se quitó Esto aquí Ahí se parecía Es que cuando ya Yo decía Cuando lleguen todos Me la voy a quitar Porque me estaba jalando los pelos Los pelos estaban saliendo Y yo Ay, no olvídalo Como el peluzado Cuando llegaron Todos y todos Vieron los disfraces Y qué sé yo qué Y yo me quité eso Y después era el papá Sí Pero no me pinté Pero aún así Vimos el video que Fuiste tú la que has subido Subí uno a mi gato Y ya no se me acuerdo La mamá me lo enseñó Y cantando Y metiste chévere Ah, sí Ah, como te fue en esa fiesta Dale A mí me gustó mucho Ok ¿Qué más? No puedes decir de esa fiesta Porque siento secreto Había comida Había karaoke Había Ah, gané El disfraz más creativo Creo que fue Sí, porque como podía ser Varias personas a la misma vez Pues era increíble Ya te Ya te Porque como tus disfraces Son aburridos Mira, tú calla Que yo te compré Esas orejitas Para que hicieras El disfraz con Abdiel Y picharon Abdiel se trajo El ¿De qué se disfrazó Abdiel? ¿De qué se disfrazó Abdiel? Te lo dijimos ¿De qué se disfrazó Abdiel? De Abdiel De Abdiel Ok Mira Abdiel se disfrazó De lo que usan Para limpiar los inodoros Dios mío Porque el tío El perro así Dios mío Mira Señor Se disfrazó De destapador de manguera No Mira Después que él vino Y te hizo creme brulee De tembleque Espérate Vamos a poner un aplausito aquí No lo vas a volver a hacer Aplausos a Abdiel Dios mío Che, un quemadito Que puso Y vino aquí Hizo Que eso no fue tembleque Mira, eso fue Creme brulee Creme brulee De tembleque Ah, era un creme brulee De tembleque Ajá Pues creme brulee Ay, sí Me dio el sabor Sí, yo sé Pero yo pensaba que era uno regular Yo me lo comí O sea, no te supo Creme brulee A mí me supo Creme brulee Yo me lo comí Ay, Dios mío Yo me lo comí Pero Gracias Gracias Eso te lo entiendes Que papi se ponga hasta miel Sin saber No pondría dudas No pondría dudas Pero estaba bueno Estaba bueno Comí como dos o tres No me acuerdo Me lo comí Me lo comí Estaba muy bueno Muy bueno Así que gracias A Che quemadito El destapado El dinodoro Dios mío No, no, el destapado El que limpia El cepillito ese No lo estás haciendo mejor Ok, estamos Estamos Respeto Respeto sobre todo Y que mucho ha llovido Sí Y Jirelli está bien contenta Por eso Miren, les voy a contar Una historia Jirelli dice Vamos para la piscina Mami Pues dale, vete Se fue Estuvo como una hora Afeitándose las piernas Bajó ¿Dónde está el inflable? Le dio un unicornio Que es bien grande Y estuvo ahí Llenando el unicornio Terminó de llenarlo Este Y cuando van a salir Se escuchan los truenos Relámpagos ¿Qué rayo pasó aquí? Y ella estaba bien contenta ¿Y qué hizo mami y papi? Vamos a hacer un video De esto mismo Después de reírnos De las tragedias Después de reírnos Exacto Vamos, que no fue así como que Después de reírnos Y burlarnos de ti Entonces vamos a hacer un video De esto Para sacarle provecho Y que la gente también Pueda tener algo Un motivo Para reírse Yo estoy seguro Que la gente Comente si a usted le gustó Ese video Por parte fue real Mi cara Era de verdad Subimos un video A mi Instagram Y al de Al Instagram mío El de Leira Al de Leira Al Instagram mío Al de Jirelis Y al de Abdiel Hicimos un collab Y este Ahí está el video En Instagram En Facebook En Youtube En todos lados ¿Por qué tu cara Era real Jirelis? Porque yo quería Ir a la piscina La cosa es que Después ella viene Y va así el inflable Y lo guarda Y ahí sale el sol Y yo Whatever Entonces dijo Yo no quiero ir Para ningún lado Ok Pero te dijimos Para que fueras Para el cine O sea A ella se le dañó El día por eso Yo quería Estar en la piscina Porque está ahí Al lado de casa O sea Eso es Meterse Y volvemos Pero ahí Tenemos que guiar Hasta allá Y pasar todo eso Un reguero Una pena Una pena Que lejos es el cine Está lejos Papi quería ir a Fine Arts Ah bueno no Pero está Montiedra Está Plaza Guayna Cerquita Eres una show Eres una show Ah algo que tengo que decir Vamos a hacer un viajecito Para Boston Lo dijimos en el podcast Pasado también Vamos a ver a Kevin Hart Ay Dios mío Yo estoy emocionado Está insoportable Pero la parte que quería Comentar Si hay alguien Que es de Boston Massachusetts ¿Qué? De Boston Massachusetts Dios mío Y sepan lugares cool Allá Tenemos como un día free Así que queremos Como que ver Como que Como que Que hacemos por ahí Si usted sabe De algún restaurante De algún lugar Mira Achu Este lugar está bueno Para tirarse fotos Este lugar está bueno Para que vaya Escríbelo en los comentarios Yo los leo todos Por lo menos Yo leo todos los comentarios Yo no soy como alguien por ahí La que tenía comentarios Para leer era Mami no tú Ah Sí pero perdóname Chequea tus comentarios A ver si uno tiene el corazoncito De que yo los leo Ay Dios mío Me muera estando corazones Sin leer ahí Gracias Mami Aplauso para mí Súbalo 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 Y sí para que haga más ¿Sabes? Para que haga más Más calorcito ¿Más qué? No sé Va a ser un pleboste Lo que vas a tener No eso sí suda Sí suda Hace una pasta Ay fuck Qué asco Eww Pero bueno Anyway Si usted es de Boston O sabe de lugares por allá Yo sé de uno Que yo quiero oír Que hacen unas galletas Se llama Shipyard 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 Que firmó la otra vez Ok sí Hacen unas galletas Una galleta de chocolate Pero es en el Para los que vayan para allá En el marketplace Creo que es en el marketplace O algo así Yo no sé Yo voy a buscarlo en Google Para los que no han ido Y él no sabe ni dónde es Fue una sola vez Pero estaban bien buenas las galletas Y la vez que nosotros fuimos Hace un viento Y un frío Tan brutal Y nosotros fuimos en verano No fue en invierno Ok Ya Yo creo que sí Fue Fue para No fue verano No fue por ahí Yo creo que sí Sí yo creo que sí Porque yo cumplí año Y entonces Fuimos con unas amistades Y era como que Ah Va a ser un poco De frío O sea Era como que esperábamos Temperaturas de 70 grados Y yo me fui En una suerita Normal Chilin Llegamos allá Y eso empezó a bajar Y a bajar Yo no sé No me acuerdo ahora cuánto bajó Pero frío De que teníamos que tener Coat ¿Sabes? Pero está brutal Porque el amigo De nosotros Tenía un coca En el apartamento Que tú le dabas un botoncito Y se prendía Y todo y calentaba ¿Adivina quién lo cogió? ¿Tú? Yo Yo Y nosotras temblando Y él ahí Yo ahí No fuimos a vernos un Fuimos a ver un juego de pelota No lo aguantamos Y nos fuimos como en el sexto inni No me acuerdo No El quinto inni Y por ahí Nos llegamos a verlo entero Porque tu manchacho estaba Que parecía la película Dome and Dome Que se le salen los mocos de frío No entonces Vamos a comprar algo de comer Te daban No sé si es un canto de pizza O un hot dog No el hot dog Llegó frío El hot dog Te lo dan y ya está frío No porque yo fui a comprar el hot dog ¿Sabes? Como que estamos sentados En los bleachers de esos Y después Vamos Y me fui con Cheo Vamos para allá Vamos a comprar el hot dog Y qué sé yo Hicimos una fila Súper larga Y cuando Llegamos allá Compramos el hot dog Y no me acuerdo si fue Nacho O qué sé yo Qué rayo compramos Y cuando vamos llegando Aquí está el hot dog Tuyo Y cuando Todo está frío Y era porque veníamos caminando ¿Sabes? Desde el lugar Y como todo eso es como que Al aire libre Y ya está Es que el frío estaba heavy Y no era el frío Era el viento Lo que estaba matando Porque el frío no lo soporta Pero cuando hay viento ¿Sabes? Estás viendo dónde me pasó Esa misma vaina Y yo fui también en verano En En Chicago En Chicago Yo fui a Chicago Sin abrigo Porque era verano Y fui a hacer un show de comedia Y un stand-up Y cuando Al otro día Salíamos tarde Eso que Teníamos todo el día Para Virar huevos Y Dimos vuelta y qué sé yo El frío que se pegó Y no era el frío No Estaba como a 60 70 y alto ¿Sabes? Perdón 60 y alto 70 y bajo Por ahí más o menos Pero el frío El viento era tanto Que era como que Ándate para el candado Y yo Y nosotros en corto Así estuviendo como que Ay 60 y pico Eso de aire acondicionado Yo tengo piel de sapo No de sapo Escucha feo Pero vamos De cuero de sapo Cuero de sapo Ajá Pero cuando estuvimos En Canadá Que supuestamente Tuvimos unas temperaturas Buenísimas Porque estaba entre 30 y 20 grados Ajá Y yo casi me estaba muriendo Jireli Yo me acuerdo Que era que los pies Era que no soportaba Hacho De los pies No lo sentía Y entonces era como que Ah pero este Creo que Nosotros fuimos Y a los tres días Bajó a negativo 4 Y es como que Yo creo que En mi vida solamente Una vez yo he tenido La experiencia así Que bajé a Creo que fue negativo 3 Cuando yo vivía en Connecticut Y es chabón Y es lo mismo El frío Es Molesta Cuando el viento O sea Cuando hay viento Cuando el frío normal Como que puede bajar bastante Y lo vas a sentir No es que no te va a incomodar Pero no molesta Cuando hay viento Es que Los ojos Cuando las temperaturas Bajan bien cañón O sea Los palpados Se te ponen lento Tú te sientes como que La cara Como que se te duerme Es horrible ¿Cómo? ¿Cómo? Me acuerdo que aquel día Era que estábamos En las motoras esas En la nieve Yo no sentía nada Ni las manos Ni los pies Tú estabas conmigo ¿Quién estabas? Yo estaba contigo Contigo Exacto Y que hubo un nene Que me acuerdo Que le pusieron Como una máquina ahí Que era como Abanico con caliente Porque Él La bota cayó Como debajo De su pie Parece que hay un hoyo Y se le metió nieve Dentro de la bota Y entonces Se convirtió en agua Y él estaba congelado Y estaban como que ayudándolo Como que Parecía serio Y yo Oh Dios mío Nosotros vamos para allá No y las botas Para esquiar Eso sí Es incomodísimo Incómodo Frío O sea Los pies Desaparecen No eso para esquiar Si usted nunca ha ido a esquiar Se me dice algo Es súper cool Pero las botas Son horribles Pero cuando Después que terminas de esquiar Estás sudado también Entonces tiene frío Pero estás sudado Sí, sí No y Pero a mí lo que no me gustó De esquiar Es que las botas Te cogen la espinilla Saben No te molestas abajo En la planta del pie Es al frente Y o sea La batata Tienen que ir bien apretada Ajá Porque tienen que ir bien ajustada Porque si no Te doblas el tobillo Se te rompen las piernas allí Y eso no A hecho no me gustó Te mire con un dolor En la espinilla En la batata atrás También horrible Bueno, nos pasamos un pie Nos pasamos un pie Ok Anyway El caso es Porque vamos para Boston Así que si se va a ir De algún lugar allá Va a pasar frío Va a pasar frío Mira, tú sabes que yo Le estaba diciendo a tu papá Él quiere comprar pizza Y yo, chico, no Vamos a tirar fotos en Boston Bla, bla Y él me dice Pero es ropa de frío Como quien dice Puedes estar gorda Y no se te va a notar Mira, cuando fuimos para Miami Yo estuve dos semanas dieta Ahora Ese es Chávez Mira, tu papá hizo dieta Antes de llegar a Miami Porque él se iba a ir pata abajo Y no tuvo tiempo De irse pata abajo Chávez, chávez, no me dejaron Están me dejando ni respirar Lo único que hice fue Y fíjate, pero la pizza No estaba tan Fue que compramos una pizza En Eso es Brickell No Yo no sé dónde era eso Anyway, era un Ah, donde Donde iba a decir Bad Bunny ¿Cómo que se llama? Nicky Jam tiene el restaurante En los alrededores Hay como un negocio de pizza Pero te venden Un slide Dame un slide de queso Y el slide eran como tres pizzas Era un slide bien grande Era como media pizza ¿Por eso? ¿Y cuántas? Bueno, tres pizzas Ah, tres slides No tres pizzas Porque tres pizzas Para mí una pizza Es un slide Es lo que digo No Dios mío Si yo digo una pizza No seas boltero No seas boltero No seas boltero Te cae la boca Te cae la boca Un slide de tres pizzas Un slide Era en tres pizzas De tres pizzas Tres slides de pizzas Cállate 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 Fue a pie hasta Don Quindona Porque yo usualmente Cuando viajo a lugares Verifico los alrededores Eso sí Como que siempre lo hago Como una mala Buena costumbre Que como que Lo hago siempre Verifico los alrededores Para saber si hay algo Ah, mira Hay dona O hay café O hay Y ya yo sé que Ok, si en algún momento Tengo Voy allí Y ya había visto Que había un Don Quindona Y a mí me gusta el Don Quindona Digo, overall Me gusta un Don Quindona Así que es como que Ah, pues mira Voy a Don Quindona Y le decía a las muchachas Y están pinchándome Entonces Cuando vi que se estaban maquillando Dije Que yo compongo aquí Yo no maquillo a nadie Vengo ahora Seguí caminando Caminando Tuve que cruzar una avenida Que era como Casi una autopista Y era Por unas donas Por unas donas, sí No, y donde dice Do not cross Ahí yo Dios mío Y ahí Ahí crucé Ahí crucé No le voy a hacer más nada Ay, Dios mío Ah, porque donde había que cruzar Era como que bien lejos Y yo decía Yo vengo de Puerto Rico O sea, acaso venía igual Y decía Ah, sorry I don't speak English I don't speak English Y ahí iban a hablarte español Porque Exacto Oye, chiquitico No te preocupes Porque yo hablo español Y yo le digo No, ah, just 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 Ay, Dios mío Pues está cara el ruso Que yo tengo Claro, claro Me creen Me creen Me creen Tú eres ahí Pero no te creas Importante, Leira Tiene un mensaje Para todos nosotros Ah Dios mío Ni sabe Ni por qué es el anuncio de ella Tienes que poner Un efecto especial Estoy ahora con Farmacy So puedes unirte a nuestro equipo de Farmacy Somos como una familia Nos llevamos súper bien Tenemos muchas cositas súper cool por hacer Así que pues me puedes escribir Y por ahí empezamos Si tú estás buscando Hacerte como con un dinerito extra Hacerte un side job Un side job kick Como se llame Ajá Yo creo que es un buen momento Para que te una Al equipo de Leira No te vas a arrepentir Porque aparte de que Vas a ganar dinero Porque de todo Se trata de ayudarte A crecer A nivel económico ¿Verdad? Pues esa es la idea Que crezcan todas juntas Pero no tan solo eso Sino que también Como equipo Se ayudan mutuamente Se dan talleres A cada rato Se están reuniendo Para darse talleres De lo que es Crecimiento personal Empresarial Cómo manejar redes sociales Y demás Y Leira es una experta en eso Porque es la que Muchas de las cosas Si no yo digo Que el 90% De lo que nosotros Hacemos en redes sociales Leira es la cabeza Detrás de todo eso Así que tiene mucha experiencia En lo que es redes sociales Y mercadeo Y está aplicando Todos sus conocimientos Para ayudar a su equipo Así que si te quieres unir Al equipo de Leira Lo puedes hacer ahora Abajo está el link Para que se unan Al equipo de Leira En Farmacy Te vuelvas una Beauty Influencer Ahora estoy abochornada Porque tú sabes Tuviste clase de anuncio Que me acaban de hacer A los días Yo me quedé ahí Como que Se me olvidó Estamos hablando ahorita Estamos hablando ahorita Es verdad Que ella es la maestra Pero Ella es la La mente maestra Y yo a veces Ya yo siempre estoy Con estrategia El presidente El que habla El que maneja Oye Vamos a tener que hacer eso Como que yo me quedo El anuncio Lo doy yo Exacto Yo me quedo detrás Del negocio Y tú entonces Vas a empezar Con cremitas Y maquillaje Diciendo pues mira Esto es bien bueno Lo que pasa es que Leira es muy buena Y aquí apunto aparte Leira es muy buena En lo que es estrategia Y en lo que es este Mira esto es lo que funciona Y en números A mí tú me preguntas Hoy ¿Cuántos seguidores tú tienes? ¿Cuánto es tu alcance? Nada Leira tú le dices ¿Cuántos seguidores tienes? Tanto Y el alcance que tienes Tanto Y subimos Ahora mismo En estos días Vamos a subir un video Voy a decir un poco Se supone que esto No lo comparta Porque es estrategia Pero vamos Que para eso estamos Vamos a subir un video Que es un video pagando O sea Un video auspiciado Que by the way Veanlo Porque nos ayuden Que es de FanCop Hicimos un video para FanCop Y quedó bien cool La verdad es que a mí me gustó mucho Entonces Leira ya sabía Ok Hay que empezar a subir al alcance Para que el video tenga Un buen outcome Y qué sé yo Y Leira ya me dijo Y que no podía subirse Día de las elecciones Ajá Así que Leira hizo Un plan de estrategia De que ok Vas a subir video tal día Tal día Tal día Este día No vas a subir video Porque son las elecciones Y para que el video tenga Un buen alcance Y obviamente Para que sea negocio Para mis redes En este caso La estrategia la hizo ella Parte de los libretos Lo hizo Leira Así que En esa parte Leira tiene mucha experiencia Como que Ella sabe Qué se puede hacer Estratégicamente Para que tenga Para que algo funcione Mira Tú quedas contratado Como un spokesperson Estás contratado Vengan a los chavos Vengan a los chavos No, no Pero es verdad Así que A las chicas Que estén interesadas A los chicos también Pues quien sea Que estén interesados En pertenecer A el equipo de Leira En Pharmacy Lo pueden hacer ahora Uniéndose abajo En la descripción de este video Está el link Para que se unan O Mira más fácil Escríbanle un DM Por Instagram a Leira Leira Alba Y ahí Leira Le da todos los detalles Para que a lo mejor No te sientas como Un poquito perdida O perdido Leira te da todos los detalles Y cómo es el mambo Y esa vaina Hacen reuniones Casi todos los días Tienen que estar llamándose Y yo tengo que aguantar ahí En el que estén llamando Mira pues Yo le envié el tema El tema de hoy es Si fueras presidente O gobernador Por un día Ajá ¿Qué harías? Si fuera presidente O gobernador Ponle presidente Presidente de Estados Unidos Presidente de Estados Unidos Si yo fuera presidente Ya que están Lo de las elecciones Que ya están los resultados Si fueras tú presidente Por un día ¿Qué tú harías? Yo Es que Yo creo que No es que yo haría Es que Sería cool Ver cómo es El ¿Cómo se llama? El avión El Air Force One Por dentro No es como que Enséñame el avión Enséñame el carro Enséñame el bunker El bunker El bunker Enséñame el área 51 No, eso no me interesa No, no El aeropuerto El avión Verlo por dentro Debe ser algo Porque Si dicen que Como que es viejo Y qué sé yo Pero debe ser Debe ser Sigue siendo un avión Pero un avión Con una oficina Alguien cañona Y debe tener algún secreto Debe tener como que algo Aquí te escondes Mira Es que el avión Tiene una oficina ¿Tú tienes un avión Con una oficina? Es más ¿Tú te has montado Alguna vez un avión Con una oficina? No, no Ahí está Me juega No, y el bunker Donde supuestamente El situation room Esa vaina La oficina oval Ya, ok Nosotros estuvimos allí Pero creo que no fuimos A la oficina oval, ¿verdad? No me acuerdo Yo creo que no No, yo creo que no Estuvimos en el área de prensa En un área de bowling Y todo Y nosotros Ey, calla Dios mío Dios mío Oye, Leila Leila Ay, Cristo amado Este Leila le dice en el abanico Todo sopla Todo sopla Este, no Pero fuimos a En un momento Un tour Nos dieron un tour Por la Casa Blanca Pero no fuimos A la oficina oval Eh, eh Ya, ya está hablando Ya a la oficina oval Tenemos que volver Tenemos que volver Yo me acuerdo Lo que dijo Estas áreas No se lo digan a nadie Que están pasando para acá Pero y Leila Los abanico Y Leila los sopla Si Leila ya los oye Pero es que nadie sabe Donde que es Porque tú eres El que estás dando Más información que yo De hecho, bueno Te digo Ahora los celulares Pip, 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 pip Este se ha bloqueado Y todo ¿Dónde fue que usted está? Dios mío Nos informan Que el área de mí Estuvo en la Casa Blanca No, pero voy a contar Solamente una parte De ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios Bueno, pues ya tú tiraste algo Te voy a tirar algo yo también Pero sabes Yo soy un tie Tú no, yo soy tieja Yo soy tieja Yo se lo puedo decir Nosotros estábamos Fuimos una vez Hace muchos años A la Casa Blanca Porque queríamos tirar foto Desde afuera Pero para entrar Hay que hacer Tienes que hacer reservación Casi como un año y pico Antes Porque te tienen que hacer Un background check Y toda la vaina Y estamos en la parte de afuera Porque se nos vio hacer Mentira Eso fue un viaje Como que dice Casi a la última hora Vamos, vino Nos fuimos Y vamos Y estamos con las nenas Y de momento Se pega este Esta persona Como que del servicio secreto Detrás de mí Y dice Alex Díaz Gente Gente yo le voy a decir algo Gente yo le voy a decir algo O sea Casi se muere Tú ves un caballero Del servicio secreto Papito No, te voy a decir lo que hice Yo no hice O sea, yo Así Poker face Pero Pero lo que se escuchó fue ¡Pfff! 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 Y yo dije Se sabe mi nombre Olvídate que algo hice ¿Sabes? Uno es show Yo no he hecho nada Pero que uno dice Eso fue que a lo mejor Pasé por un área Aquí me van a arrestar ¿Sabes? Porque uno rápido piensa en lo malo Este Y era alguien Era una persona Que veía nuestros videos Y qué sé yo Y mira Yo veo Me encanta mucho el contenido que tú haces Pero en todo momento El tipo ni se me pegaba Era como que bien proper Como que a distancia Veo el contenido que hace Me gusta mucho Y ahí fue que nos ofreció Como a dar un tour Por la Casa Blanca Y nosotros Sí, queremos ¡Claro! Pero no te preocupes Fue eso No me acuerdo el nombre ahora Y tampoco lo voy a decir Aunque me acuerda Aunque me acuerda Aunque me acuerda No decíndome Porque me acuerdo Que él dijo No lo diga Esta historia Nunca va a decir No te preocupes No te preocupes Cuenta conmigo Alex, vuelve al tema Cuenta conmigo Alex, volvemos al tema A volver El tema, el tema Eres presidente Sí, sí, presidente Yo no creo que haría Hacer algo Vamos, que por eso no soy político No sé No sé qué haría Pero lo que yo quisiera Pero lo que yo Y entre tú lo que vas a ir A hacer el presentamiento Claro Yo quisiera ver La Casa Blanca por dentro Donde duerme el presidente A ver Nunca andaba un tour Por el cuarto El cuarto ¿Cómo es? Esa vaina O sea, tú coger Es tour por ahí por abajo Sí, sí, sí Estoy toda semana y me voy Me renuncio Hago como Hago un Ricky Rosselló Dios mío Dear fellow Americans I quit Dios mío ¿Pero qué es esto? Vamos, yo lo que quería ver Yo lo que quería ver Era el avión La Casa Blanca Y el bunker El bunker Ya Ah, y el cajola La bestia La que llaman la bestia Ya está No, no sé más ¿Te da un solo día Para todo eso? No, 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 una semana Una semana Una semana Pero es que yo te di un día Nada más Ah, por un día nada más Bueno, pues Dale Ah, y el helicóptero ese El helicóptero ese También ¿No quieres ir al Capitolio también? No, el Capitolio no Ok Jire, ¿qué tú harías? No sé No sé ¿Viste? Mi historia es más cool que la tuya En lo que Jire piensa ¿Qué tú harías, Leira? Bueno Pudiera poner para que en vez de dos días de fin de semana sean tres Uh, es bueno Sean tres Este Que no le den asignaciones a los niños en la escuela Exacto Que las hagan en la escuela ¿Y sabes por qué no? Porque le toca a ella El que me toca a mí No, no Porque una vez Yo saqué F Mami se enfogonó Me fue a ayudar Me fue a ayudar Y saqué F otra vez Son por eso Mami tiene rencor desde ese día Él es un animal Él es un bruto Y Mami bien molesta Que todo eso que no estás estudiando Se sentó conmigo Y no pasó Él es un animal Él es un bruto Es verdad Es verdad O cuando vienen con la trapa de cartulina O sea que tú cambias a la gente esa ley Esas leyes Déjame ver qué más Bueno, quiero ir a ver el área 51 Dame todo lo clasificado aquí Ah, no A mí Yo creo que Yo quiero saber todos los secretos No, yo me estoy en contra Yo quiero saber dónde es que tienen la cura del cáncer escondido Ustedes ahí Eso sí, eso sí Viste, hay secretos que No, 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 pero secretos esos de OVNI No, 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 yo no Mira, presidente Le vamos a hablar de los OVNI No, 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 no Déjame eso para la semana que viene Que esto es un día nada más Dios mío Pero yo quiero saber No, 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 me interesa Más de que de momento el tipo haga Imagínate, imagínate Mira, pues vente, vamos Para que vean No, no, no No, no, no No, no, no Que diga Le queremos hablar de los OVNI Entonces ahí van a ser Un OVNI y un espíritu Porque yo está muerto No, no, no Yo siempre he dicho Papá Dios Tú sabes cuáles son mis límites No me enseñe un espíritu Mis familiares Si algún día se mueren No vengan a Ale, yo te amo No, 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 no Díganmelo ahora O me lo dicen después Cuando nos veamos allá En algún momento Nos tenemos que ver en cuenta No se me aparezcan No me interesa ver a nadie No, no, no No me gusta esa vaina Ok No, los OVNI Yo no quiero saber Pues yo quiero saber todo No, no Bien bochinchera Todo Yo quiero ver el avión Yo quiero el avión Dios mío El avión El avión El avión ¿Has hecho ese avión? Mira En cada cumpleaños O cada vez que Es como que Una fiesta Donde hay que regalar cosas Papi siempre dice Yo quiero un avión Yo quiero un avión Yo quiero un avión Yo quiero un avión Tú me lo puedes guiar Yo no he dicho que lo quiero guiar Yo he dicho que lo quiero Yo quiero un avión ¿Para qué? Para ir a lugares Para ir a lugares Yo algún día ¿Cómo vas a ir a lugares? Bueno, porque si tengo un avión Si tengo un chavo Para comprar un avión Debo tener un chavo Para contratar el piloto Para que me lleve al lugar Eso me gusta Ese es uno de mis sueños De mis sueños O ahora O en otra vida Porque en la otra vida Ya yo estoy coordinado Yo creo que en la otra vida Yo voy a nacer de padres ricos Porque ya está Vamos No puedo ¿Sabes? ¿Sabes, mami? Te amo Nací unos padres esperaditos ¿Sabes? Mami, papi A piña estaba agria Y ha seguido agria toda la vida ¿Sabes bien? ¿Sabes que estamos? Mira, Jire, te voy a dar ideas Este, internet gratuito Carro gratuito No sé Es que lo mío es más serio ¡Oh, no! ¡Perdón! Disculpa, Flor No, es que hay tontas guerras Y yo quiero saber El por qué no se solucionan ¿Cuál es el issue? ¿Por qué se pelean tanto? Como porque no hay un acuerdo Quiero saber El por qué Y como que poder buscarle la manera Porque es como que siento que hay tanto greed Como, ay, quiero dinero, quiero dinero Y es como que en vez de dar un acuerdo Y ya Yo quisiera saber ¿Por qué no llega un acuerdo? Y terminan ¿Sabes qué? Vamos a guerra Eso es lo que yo quiero saber Arrepiéntete Por estar vacilando Arrepiéntete Ahora me siento tan mal Que se supone conocida aquí No, yo estoy seguro Que aquí hay un par de gente también Viendo esto Que están diciendo ¡Ah, chueve el avión! Ahora Girel y Abre Y dice ¡Ah, ya no, que más me siento! Esta mena de 19 años Y yo con un viejo aquí pensando en el avión Ahora viene y dice Alguien pensando Y yo pensando que yo quería ver las florecitas de la casa blanca No, le faltaba a Girel decir Y entonces le voy a quitar a los chavos a los ricos Para que todo el mundo esté en la misma posición Como un limbo Es que creo que les quieren bajar los taxis a los ricos Y subírselos a los pobres ¿Qué? No, no sé Es por Tito Tito es mi noticiero Pues, no sé Creo que es algo que Trump quería hacer O no me acuerdo Y eres como que por ahí clase de pantalones ¿Por qué no lo hacen al revés? Ellos son los que tienen más chavos Es como que Lo mismo que digo Como que hay mucho No sé cómo decirlo en español Greed En español se dice greed Oh Ya tengo Dejándome llevar por Girel Nos vamos a donde imprimen el dinero Y nos vamos en el avión que dice Ale Y lo empezamos a tirar Exacto Por eso digo ¿Por qué pelean tanto por el dinero? Si lo están imprimiendo Ah, bueno Que ahí son un montón de Yo sé que es un reguero O sea, es algo más complicado Pero Ajá Como que ¿Por qué pelear tanto por dinero? Ver de ir a un acuerdo y ya O no sé Algo así Está muy Está muy Sabes Esta época es algo Para relajar Pero mira Ya tenemos algo O sea, todos juntitos Tú tienes el avión Girel y entonces Imprimimos dinero Y lo tiramos Desde el avión O desde el helicóptero No, no Si los chavos que están dentro de mi avión Se quedan conmigo Por eso Esto es un día Es un día Por lo que dijo ella Greed Hold your horses Ok Es por un día Es por un día Tú dices que era un día Después de eso Bueno, algo que me tiene que quedar En los bolsillos Bueno, no se tardaron tanto En casa de papel Imprimiendo dinero Yo no soy tan inteligente Como uno de casa de papel ¿Sabes? Yo voy a casa de papel Y decir Ah, a mí nunca Ah, no Pero es que tú eres presidente Por un día Tú ordenas Bueno, codicia Ajá ¿Qué pasa? Eso es Ah, ok Codicia Yo nunca he escuchado Esa palabra No sabía Que era codicia Ajá Pues es como Es como que todo el mundo El dinero es mío El dinero es mío El dinero es mío Y es como que Pero va a un acuerdo Si va a un acuerdo Te quedas tú con buen dinero Y ellos también No tomas nada que decir Solamente Por eso dije Que el mío era más serio Abochórnense Abochórnense Todo lo que estaba Todo lo que pensaron Superficialmente Y pensaron en ustedes Miren a mi hija Como yo la he criado Como yo la he Como yo la he llevado A pensar así de bien Viste que bien Yo me siento como padre Ahora mismo Diadre, qué vergüenza Tú con el avión Y yo con el avión 51 No, el avión Era para darle pie a ella Yo quería que ella brillara En mi mesa Ah, pero ¿sabes qué? Yo dije algo cool Porque yo dije Que yo quería saber Los secretos Porque yo quería saber La cura del cáncer Yo también dije algo Bueno Pero yo también dije algo No todo fue Tú dijiste un avión Helicóptero Y el carro Ok, Alex Nunca va a correr Para una elección Capre Irrespetuosa Irresponsable Para tan creído Perdón Y encima Con la idea que tenemos Se va a quedar con los chavos Ah, está bien Sí, sí, sí Yo siempre he dicho Yo no puedo ser guardia Ni político No, por eso tengo un interés Pero no puedo ser guardia Eso guardia que Ah, cogimos Unos pillos Que estaban llevando Los chavos No, o los que Le quitan los fuegos artificiales Ilegales Me llevo uno Dios mío Las estrellitas Las estrellitas Echalas para acá Oh, señor Eso lo voy a incautar Porque eso tú No lo puedes tener aquí Y él se lo lleva para la casa Exacto Yo conozco a un par de guardia Ay, Dios mío Abanico Recuerde que yo soy un tieja Yo soy un tieja Yo soy un tieja Este, no, pero yo no Si, también tú sabes Que los chavos vienen En las paquitas esas de chavos Que yo no sé ni cuánto Tendrán cada paquita de chavos esa Porque nunca he cogido Una paquita de chavos en mi vida Pero, pero, pero ¿Cuánto me caben en los bolsillos? ¿Sabes? Dios mío Vamos, vamos La salvación es individual Vamos Que ya se lo robaron Eso lo van a reportar al seguro Y eso es para dónde va Ey, vamos, vamos Ay, Dios mío Pero siéntese mal Quiero que se sientan mal ustedes Mi hija los acaba de destruir No, yo estoy segura Que van a escribir la gente Yo estaba pensando igual que tu hija Yo nunca Nunca ¡No estás embustero! Para ti que acabas de pensar Y que acabas de pensar tan siquiera Yo pensé igual que Girelli ¡No estás embustero! ¡No estás embustero! Ahí está, ahí está Ahí está Embustero Nada, en los comentarios Escríbanos de todo Sí, por favor, quiero saber Si usted fuera Si te tocara ser presidente O presidenta Por un día De Estados Unidos ¿Qué fue lo primero que tú dirías? Es un solo día ¿Qué tú harías? ¿Tomarías alguna medida? ¿Pondrías alguna ley? ¿O te fueras como Leira? Que se fue de pata abajo ahí ¿Como Leira? Sí, sí, ahí El pata abajo eres tú Que querías el avión Porque tiene una oficina El avión, una oficina ahí Dios mío Con la silla La silla dando vuelta Así en el avión Alex tomándose fotos En todos lados Selfie Haciendo un reel por el pasillo Dios mío Dios mío Te digo el servicio secreto Grábame, 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 grábame Yo creo que yo sería El peor presidente Por eso no puedo ser político No, sería el peor presidente Igual que si fuera El gobernador de Puerto Rico No, pero fíjate No me interesa Yo creo que ¿Cómo que se llama? Mira La fortaleza Cuando estés reunido Resolviendo un problema Y soy Didi Este en otro lado Exacto Explotan por acá ¿Y el qué? ¿Qué? No, yo creo que La fortaleza Yo no creo que eso sea Cool por dentro Algo me dice que eso Como que Bueno, también La Casa Blanca Pero Pero no No, no me interesa entrar Digo, si me invitan Pero No, nosotros Fuimos una vez Fuimos una vez Cuando estaba Pero fue al patio Ajá ¿Quién era el que estaba De gobernador Paso de tiempo? No me acuerdo García Padilla García Padilla Nos invitaron en un momento dado Como influencers Este Pero no nos dejaron entrar Sí, era Con ver una actividad en el patio Ah, porque era una actividad De bajota Afuerita Y papito Afuerita Y nos mandaron para afuera No, pero es que la actividad Era afuera Y nosotros teníamos que hacer algo Era, no me acuerdo No, era una conferencia Prensa Creo que era Algo de la oficina De asunto de la juventud A ver la fortaleza Tirándose fotos Ahí Para salir a la vista Sí, eso fue con la primera dama No me acuerdo No me acuerdo Como se llama La esposa de García Padilla Ay Bueno, pero era con ella Pero es que Si el papá funciona como presidente Pues se lo olvida todo Ah, verdad De verdad Pero es por un día Bueno, a los presidentes a veces se le olvidan Las promesas también Un montón Eso A todos los políticos Pues puedo ser político Puedo ser político Ah Ya Puedes ser político Como que hablando Pero entonces Dentro allá Pensando Dentro Tiene que estar alguien Que sea De verdad el presidente Tú eres bueno Hablando Como Entreténlo Entreténlo un ratito Que cuadramos el presupuesto Creo que con Kamala Tenían el problema De que ella no era muy buena Hablando Porque ella es Kamala Me lo gané 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 Eso es pues A lo mejor necesitan a alguien Que esté Tú sabes Que sea cool Como era Obama O Obama era Hablando Super cool Te quedabas tú ahí Escuchándolo Pero pues En tu caso Necesitas a alguien A trope Como que uno se queda mirando Déjame ver cuando me metes la pata Él habla Pero como si pasara un beso Es verdad Es como con la boca para afuera Es verdad Sí Y tú ahí No me haces Así que vamos a estar leyendo Los comentarios de ustedes Si Si te dejaran ser presidente Presidenta O gobernador O Por un día Que fuera Que tú harías Pues en ese día Que fue lo que tú harías Ya yo dije lo que harías Leira dijo lo que haría Y él dijo lo que haría Y nos cayó la boca Si queremos leer su comentario Queremos leer su comentario Ajá Leira Cuenta Mira Vamos para el chiste Yo me imagino que tenés chiste hoy Ya atreves No me prepararé Yo tengo uno Tú tienes uno Tú tienes uno Es bien cafre Ay no Así le gusta a mí Así Va súper bien Así Da asco Da asco Pero es que cuando lo pensé Dice Tiene que ir A mí me gusta Ay Dios mío Tengo miedo Yo también Ok Zumba Zumba Ok Tú sabes que papi Se pone un montón De talco En las nalgas ¿Verdad? Ajá Pues yo dije Cuando va para el baño Hace donitas con Eh Azúcar en polvo Azúcar en polvo Azúcar en polvo Jajajaja Ay ya Ay mi dona Damn Tiene chiste Ya coger de llena Y es para cerrar Este Está este paciente Está este paciente En el En la En la camilla De De Del Del hospital ¿Sabes? De la camilla ahí De esto De la operación Y le dice Doctor Es muy grave lo que tengo Y el doctor ¡Paren la autopsia! ¡Paren la autopsia! Y sonó algo Sonó algo Dice que fue la silla Dale, dale La silla Se suena Ok ¿Qué es lo primero Que ve ¿Qué es lo primero Que ve un conflate Cuando se mira al espejo? ¿Quién? Su carita Me sigue gustando el de Jire Y esa silla Sigue sonando Pero es que suena la silla Mira, escucha, escucha ¿Viste? Es la silla Ya no suena igual Porque yo la estoy ahí Forzando ahí Pero los estoy matando Con mi chiste Los estoy matando Con mi chiste Tengo más Tengo más Yo a veces se me ocurre ¡Ay Dios mío! ¡Mira! ¡Tengo que levantar Temprano mañana! Espérate, espérate Tenemos que ver Este Ok Dice aquí Ok, ok Este está bueno Este está bueno Voy, voy Puestro Voy, voy Puestro Que Ok ¿Qué le dice un pavo? Ah, porque vamos ahora Como vamos a El día de su acción de gracia Pues este Más o menos ¿Saben? Vamos Camino a Camino a Dice ¿Qué le dice un pavo ¿Qué le dice un pavo A otro Antes de irse a dormir? ¡Apágalo! Este está bueno Este está bueno ¡Apágalo! ¡Dios mío! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Pero ya! ¡Dios mío! Ok, la verdad Ay, se me va Ese sencillo Ya no me agrada Ah, pero Y antes de irnos Antes de irnos Tengo un juego Tengo un juego ¡Más rayos patadas! Que el video tiene Que acostarse a dormir Espérate que está lloré Es que ¡Apágalo! ¡Pero no hace mal juego! Ok, juego, juego Yo voy a ver el siguiente Y yo quiero que ustedes Lo intenten en sus casas A ver si les funciona Los que están en corillo Este, espérate que tengo Ok Ah, ok Lo que está sonando ¡Dios! ¡Apágalo! Yo dije ¡Apágalo! Yo dije Aquí nos mataron Y no nos dimos cuenta Es que hay un carro rotativo Pasando por ahí ¡Duck down, Mr. President! Yo dije Pero todavía no soy presidente Ya me quieren matar Ok Es el juego del cazador Y el conejo Es como un nuevo tren No sé si lo has visto en TikTok Pero me pareció culpa Hacerlo aquí Que este es el conejo Y este es el cazador Ok El Tienes que Tienes que cambiar Está bien difícil Tienes que cambiar De conejo y cazador Lo más rápido posible Eso que tienes que hacer Ok Lo más rápido posible Ok Así y así Eh, cámbialo Un, dos, tres Cámbialo, Leira ¡Leira, Leira! Dale, Jiren No, pero ponlo arriba No, no, no Déjame Por eso no voy a practicarlo Ah, no, pues si lo practicas Ay, guay, guay Ok, dale Va a Jiren, va a Jiren No, no, mira Espérate, no Ey, la pistola Y el conejo Perdón Ah, sí, exacto Ahora, ahora Cambia de posición Espérate ahora Ahora cambia de posición Rápido Un, dos, tres Ah, no Sumba Otra vez, otra vez Otra vez Para atrás, para atrás Un, dos, tres Ay, no Pero me salió la primera Ok, voy yo, voy yo Dale tú Y él lo tuvo que haber practicado En el baño No, yo, no Lo vi antes de Ah, espérate Que no se ve por la cámara Déjame Anyway Ustedes Están lo van allá Ah, sí, ok, ok Tienes tres Tengo que tener en la mente Como que bien Y one, two, three Hice un Pac-Man Es que era un rifle el mío Leira, vas tú Pero si ya yo lo hice Pero yo lo hice dos veces Yo lo hice dos veces Y él lo hizo dos veces Y te faltaste Se van a burlar Ah, bueno, sí, eso sí Es que no me sale Lo sabemos Dale Cambia Un, dos, tres Leira se iba con el mismo Leira Leira se tira un borat Ay, no Gente, gracias por habernos dejado Por esta detallita Esperemos que la hayan pasado Nosotros la pasamos bien Haciendo este podcast Tenemos que cortar Antes Yo sé que hay mucha gente Que le gusta Que esto dure una hora No va a durar una hora ahí Pero es porque Girary Mañana tiene que trabajar temprano Así que Y esto lo estamos grabando Un poquito O sea, ya está ahora Se supone que estemos durmiendo Deberían ir al Parque de las Ciencias A ver Sí Verme Sí Que trabaja casi todos los días Así que Usted vaya Que la va a ver La va a ver Nos vemos la semana que viene Que Dios los bendiga mucho Que tenga un excelente fin de semana Y vamos para Boston Eso, ¿eh? Esto ha sido todo en este episodio de Los Días Bye, bye Los Días Los Días Escuchando Los Días Podcast Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!